Buenos días y yo quiero, viste que los quiero saludar, los quiero, ahí me, mirá, vos que se querés escuchar la voz del Marcello, vamos a ver la voz del Marcello, esto es con helio, lo quiero probar, mirá que lindos globos, mirá, mirá, comprale el globo a este muchacho, mirá, a ver, ay tengo miedo, estamos grabando, dale, no te voy a apuntar, te vas a tirar, ahí dale, habla, habla, cómo te va, dale, gracias.